Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress está en la video reseña de un nuevo documental de Proyecto Chiringa llamado Filiberto. Esto es un documental histórico que dura alrededor de 75 minutos, está dirigido y producido por Freddy Marrero Alfonso y básicamente te presenta la vida de Filiberto Ojeda Ríos, músico profesional puertorriqueño, su instrumento era la trompeta que a través de los años deja la trompeta a un lado para vivir clandestinamente luchando por la independencia de Puerto Rico y te lleva desde los principios del como músico, te lleva a Puerto Rico, te lleva a Nueva York, te lleva a Cuba, te lleva de regreso a Puerto Rico y vemos el lado de músico al igual que el lado de luchador por la independencia de Puerto Rico. Bueno y rápido le diré en lo que tal está Filiberto, Puerto Rico ahora mismo está pasando por una época muy muy buena, está en una racha caliente en cuestión de las películas, los largometrajes, pero oye los documentales no se quedan atrás, los últimos documentales que han salido han sido muy muy buenos, por ejemplo el de New York Weekend Basketball, la insurrección nacionalista 1950 si no me equivoco y ahora este documental que me cogió por sorpresa y está al nivel de esos documentales está muy muy bueno que lo recomiendo, así que entre las cosas que me gustaron por encima y está rápido de las cosas positivas definitivamente es la dirección de Freddy Marrero Alfonso que me cogió por sorpresa, tiene mucho talento y pero lo más que me gustó fue de la manera que Freddy Marrero Alfonso utilizó los elementos y el material que tenía en sus manos, me explico, los elementos que tiene la película están muy muy bien elaborados y son muy muy bien bienvenidos para este tipo de documental histórico que puede caer en la trampa de ser genérico y hasta cierto punto pues aburrido por lo de histórico más que nada, pero este no es el caso en este en este documental porque de la manera que el director usa los elementos por ejemplo el audio, tenemos entrevistas, tenemos música, tenemos cassettes, entrevistas del mismo Filiberto hablando, tenemos speeches, monólogos de Filiberto en vídeo, vídeos caseros, VHS o sea tenemos el audio, el vídeo, fotografías, fotografías viejas, de archivos viejos, tenemos fotografías video aéreos de Puerto Rico, tenemos o sea tenemos un montón de elementos bien importantes para estos documentales obviamente pero de la manera que él los integra y los mezcla con la historia que está contando que es la vida de Filiberto pienso que hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo y por ejemplo otra cosa que me gustó mucho son los son los cutscenes digamos, en donde pues él va de algo a una cosa, por ejemplo solamente tiene el audio y él te presenta estos mini clips que él mismo creó de secuencias, yo diría transitorias o secuencias que sustituyen o una dramatización de lo que se está narrando o lo que estaba escrito que él te presenta visualmente y creo que eso esa gráfica animación que él te presenta pienso que son geniales y para este tipo de documental histórico moderno es bien bien importante porque hace que las cosas se mantengan frescas e entretenidas y no caiga en lo aburrido así que pienso que hizo un buen trabajo utilizando y mezclando todos estos elementos para presentarte la vida de Filiberto de principio a fin. Otra fuerte del documental definitivamente es la música de Jenny Medina, el maestro, un saludo a Playback Recording Studios, así que la música es bien integral al documental y está muy muy buena. Ahora, lo más que me gustó del documental, sí, todo lo histórico y todo lo de los macheteros y todo lo de la política y irse clandestino y la búsqueda del FBI y el Didi Jala y estar escondido y la lucha por Puerto Rico, todo eso está súper bien y es bien importante. Pero directamente lo más que me gustó a mí del documental fue esa primera parte en donde te presentan a Filiberto, el músico, que no mucha gente sabe esto. Yo sabía de Filiberto por encimita, pero no tanto, aprendí tanto con este documental que de verdad se lo agradezco. Así que todo lo que tuvo que ver con el músico para mí sobresaló un montón, los detalles, por ejemplo hay entrevistas con Chori Castro que habla de él cuando era músico, cuando lo conoció, los compañeros de banda de él cuando tocaba en Nueva York, que tocaba en Cuba, cuando regresaba a Puerto Rico. Todo esto de la manera que lo describen sus compañeros de su habilidad tocando la trompeta, todo eso me pareció genial y pienso que para mí es lo más que sobresalió del documental. Ahora, bien importante, algo que Freddy Marrero Alfonso hace muy bien es que presenta los dos lados de la moneda. O sea, lo hace de una manera balanceada de presentarte los que están, digamos, de acuerdo con lo que Filiberto estaba haciendo o hizo, o que supuestamente hizo, con los que no estaban de acuerdo con lo que hizo o supuestamente hizo Filiberto. Por ejemplo, también te presenta el lado de los compañeros revolucionarios, pero también te presenta entrevistas con los que estaban encargados o fueron parte de la investigación de Filiberto del FBI con los americanos, historiadores puertorriqueños, historiadores americanos que dan su opinión. O sea, que las opiniones están balanceadas y no se va de un lado o se va del otro. O sea, que eso es bien importante y me gustó. Y por último, pero bien importante también, no importa tu preferencia política, religiosa o lo que sea, el documental termina siendo educativo, con información que quizás tú no sabías. Así que, antes que nada, es una experiencia educativa. Esos 75 minutos que son educativos y entretenidos y en ningún momento caen en aburrimiento. Ahora, entre las cosas negativas que quizás no funcionaron, no son muchas, honestamente diría que quizás el director trata de wrap things up, o sea, de encajar y cuajar ese tercer acto final. Un poquito apresurado y forzado en envolver todo para terminar y llegar a su final, comparado a los primeros dos actos. Pero diría que eso es todo. Quizás también de la manera abrupta que brinca al tiempo moderno de cómo está el status quo ahora mismo, te presenta las cosas como están con la junta de control fiscal, las cosas como están en Estados Unidos con Trump. Quizás lo hace, pudo haber sido mejor para que hubiese tenido más impacto ese puño al final en la barriga, en el estómago, de cómo están las cosas, como para algunos han cambiado mucho, pero para otros, honestamente, no han cambiado nada. Quizás están aún peor en cuestión del estatus de Puerto Rico y la relación con los Estados Unidos. Y por todo lo que Filiberto luchó, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, sin importar en qué bando estés. Así que quizás pudo haber manejado mejor ese tercer acto llegándose a ese final para que hubiese tenido un poco más de impacto, pero da sed. En fin, el documental Filiberto pienso que es una pieza educativa muy bien lograda, que deberían de darla en las escuelas y en las universidades aquí en Puerto Rico, porque te vas a salir conociendo más sobre una de las figuras importantes de la historia de Puerto Rico, como yo, que está bien poquitito, pero definitivamente ahora sé más sobre Filiberto Ojeda Ríos, el músico, como también el revolucionario. Así que yo le daría 3.5 estrellas de 5 estrellas, ahora está ahora mismo en cines aquí en Puerto Rico, creo que en Plaza de las Américas, así en Mayagüez, quizás pendientes a CineExpressPere.com para ver si abren más salas o si cambia de cine, pero está ahora mismo exhibiéndose en Puerto Rico, vayan a verla. Déjenme saber qué les pareció, si les gustó, si a ustedes les gustan los documentales, no les gusta, denle en el break que creo que van a salir satisfechos. Así que escríbanme en los comentarios si les gusta o no, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos y reseñas como esta, dale a la campanita para las notificaciones, y recuerda que puedes apoyarme también en Patreon.com. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.